Más allá de la noticia, Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora al ingeniero Gustavo Manrique, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Ministro, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo le va? Una vez más, muchísimas gracias y un gusto estar acá. A usted, ministro, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio. Antes de continuar y hablar con el tema del Foro Económico Mundial de Davos, quisiera un poco conversar con usted en torno a la coyuntura que vive el país en estos últimos días. Revisemos un poco cómo estaría afectando este paro con cierre de vías a la gestión ambiental. Bueno, podemos hablar de la gestión ambiental y de cuánto nos afecta en nuestras actividades. Hace poco recibí el informe del día, pero no hay ningún sector, no hay ningún segmento, ningún estrato que no se afecte. Esto es como la pandemia, ¿verdad? No había nivel económico que te salve. Acá es igual. De hecho, me atrevo a decir que le afecta al más pobre. Lo primero que se viene a la mente es cómo pueden estar estas... En realidad, proporcionalmente, María del Carmen, no son tantas personas a la población total, pero cómo pueden, digamos, estas personas que viven y luchan día a día llevando el pan a su casa, mantener un paro nacional, cómo se alimentan las tres veces al día y demás. En todo caso, para responder de manera específica a su pregunta, nuestro Ministerio de Ambiente, como su nombre lo reza, Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, tenemos dentro de nuestra responsabilidad la política pública y el agua del país. Hemos hecho un trabajo muy importante, articulado, para defender las juntas de riego y las juntas de agua, porque es conocido que muchos de estos pseudo dirigentes utilizan la estructura del agua para coercionar a ciertas personas que están superitados a un elemento tan vital como el agua. Entonces, o cortan el agua o ponen multas y si no, si no salen a la calle. En todo caso, tranquilo de poder decir que en ningún lado se han registrado daños a la infraestructura del agua. Hemos hecho varias comunicaciones que esto está amparado en diferentes artículos de la ley con prisión de tres a cinco años de cárcel a quienes priven del derecho de algo tan importante como el agua. Otro ejemplo puntual le pudiera decir nuestras áreas protegidas. María Carmen, diez mil personas visitan las áreas protegidas del Ecuador. Gran porcentaje son turistas y otro porcentaje turistas internacionales y otros locales. Usted dice, bueno, se afectaron las diez mil personas. No, son las miles de personas que viven alrededor de las visitas a los padres. De las comunidades, justamente, que se ven beneficiadas por ese turismo sostenible. El pequeño artesano que vende un llavero o una estatuilla, el pequeño restaurante que vende una empanada, el que alquila el vehículo o el que alquila el carro para hacer la bicicleta, el operador turístico. Así que son miles de dólares, millones de dólares realmente diarios que se pierden. Y ya en otras materias que son de otros ministerios, pero problemas de abastecimiento de leche, distribución de combustible, florícolas y demás. No podemos parar, María Carmen. No hay derecho que luego de haber sido la cuarta ciudad, en el caso Guayaquil, con mayor casos de COVID y mayor muertes por hora, y que hayamos logrado darle la vuelta a eso y habernos convertido en un referente mundial en el que en cien días vacunamos nueve millones de personas. Y nos convertimos en referente, la nombran a la ministra champion de la salud. Luego viene una guerra en la que la inflación nos afectó a todo el planeta y ahora, por propia decisión, nos vamos al paro. Es de no entenderlo, es de no creerlo, ¿verdad? Así que el gobierno ha estado extendiendo la mano, siempre abierto al diálogo. El presidente Lazo ha dedicado varias horas a diálogos personalizados con el señor Iza. Así que una pena en el que no se entiendan razones, María Carmen. Sí, lastimosamente lo que estábamos diciendo son varios los sectores, por no decir todos los sectores, los sectores que se ven afectados en estos momentos en nuestro país. Y lastimosamente, pues sí, las personas más pobres, las personas que más necesitan en estos momentos trabajar y salir adelante también están siendo afectadas sus derechos, están siendo vulneradas por un paro con cierre de vías. Es decir, no estamos hablando de una marcha pacífica que obviamente está amparada en la Constitución y que es lo que todos nosotros estamos de acuerdo con eso. Así es, así es. El derecho a manifestarse, el derecho a publicar lo que se quiera, a caminar en las calles, a plantarse afuera de una institución es absolutamente válido. Pero de ahí el vandalismo, a destruir adoquines, a cortar calles, a cortar árboles, a destruir patrulleros. Lo que acabo de ver es, María Carmen, que me entero por su medio, tomarse, secuestrar la gobernación, la institución que representa territorialmente al presidente. ¿Cómo van a reclamar cuando mañana se los mete preso a cualquier dirigente y a cualquier persona, dirigente político o no, que haga una cosa de estas? Es realmente repudiable y poco comprensible. Es lamentable. Realmente esperamos que hayan los diálogos necesarios por parte de las dos partes, del gobierno y también de quienes representan a este grupo, a la CONAI, o también algunos de las organizaciones sociales que ahora se han sumado a estas marchas, para que tengamos paz. Como estamos buscando a los ecuatorianos, estamos saliendo de una crisis económica grave después de esta pandemia que ha durado más o menos aproximadamente dos años y con todos los problemas que hemos tenido realmente necesitamos trabajar, necesitamos salir adelante. Esperamos pues que se lleguen a esos diálogos. Así es. Perdóneme la interrupción. Mire cómo el hecho que hayan ido los dirigentes del transporte, que finalmente en teoría, de acuerdo al decálogo entregado por ISA, el tema del incremento del combustible, que es una gran preocupación. Se sentaron con el gobierno, fueron hoy día, llegaron a unos acuerdos y han dado una rueda de prensa hace poco diciendo que ellos no creen en el paro, que ellos no plegan al paro y que se han abierto, como siempre, unas mesas de diálogo donde se encontrarán diferentes formas de solución. Pero es que hablando se entiende la gente. Así que aquí hay una serie de oportunistas, Mariel Carmen, que quieren hacer su diciembre en junio, ¿verdad? Y eso no lo vamos a permitir. Nadie está por encima de la ley. La ley tiene que respetarla. Apelamos, llamamos a todas las autoridades que competen, porque el Estado somos todos. El Estado no es solo el Ejecutivo. Me parece que en otros gobiernos, no me voy a meter en temas de política, sobre todo con mi perfil técnico que tengo del Ministerio de Ambiente, pero en otros lados probablemente hubo mezcla de funciones en los diferentes poderes, pero aquí no. El presidente ha demostrado en diferentes momentos que hay independencia de poderes, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Pero sí llamamos a la justicia a que haga cumplir la ley, no la interprete, en que la haga cumplir. Y que haya también la voluntad de ceder, ministro, por parte del gobierno también y por parte de los dirigentes, porque eso es responsabilidad de los dos. Así es. Esto dicen que para pelearse necesitan dos, ¿verdad? Así que lamentablemente la otra parte, que su diálogo, el único diálogo que entienden es la violencia, dicen que los derechos de una persona terminan donde empiezan el resto. Así que me parece que las imágenes que estamos viendo en la calle, en donde además aperturan a otros oportunismos de saqueos. Así que por donde se lo vea, es un mal negocio para el país, es un mal negocio para el comerciante que recién está empezando a sacar la cabeza. Fíjese que de nuevo, a mí me gusta hablar de la jurisdicción que me compete. Galápagos. Como usted sabe, el Ministerio de Ambiente maneja el Parque Nacional Galápagos y por ende manejamos la información de lo que ocurre allá. Antes de este paro, ya habíamos alcanzado los niveles de ingresos previos a la pandemia. O sea, ya estábamos en el nivel de ventas del 2019. Ahorita las cancelaciones, o ahora las cancelaciones, perdón María Carmen, es una tras otra. Entonces de nuevo los hoteles caen, se quedan con abastecimiento, ya no solo que no venden lo que iban a vender y le hacen las cancelaciones, sino que se quedan con los inventarios, con todo lo que tienen para atender a toda esa masa de gente de la reactivación que venía de Galápagos. Así que realmente desde el gobierno llamamos al diálogo, llamamos a sentarnos en mesas y tratar de entendernos. Fíjese, uno de los puntos es la venta del Banco del Pacífico. ¿Cuál es el objetivo de la venta del Banco del Pacífico? Coger esa plata, mandarle un fideicomiso a perpetuidad y que eso atienda de por vida la desnutrición infantil crónica de la desnutrición infantil crónica que somos el país con mayor... Que es una problemática grave para nuestro país, por supuesto. Usted explíqueme cómo puede estar en contra alguien de eso. Bueno, ese es uno de los diez puntos. Entonces, hay un mandatario que fue elegido democráticamente que hay que respetar las decisiones ejecutivas dentro del alcance de lo que tienen. Aquí no hay dos presidentes, ni tres, ni cuatro. Hay uno. Así que, de nuevo, Manuel Carmen, no podemos aguantar un paro más, tenemos que dedicarnos a trabajar y eso es lo que la gran mayoría quiere y no podemos dejarnos que un grupo reducido de personas que tienen otro lenguaje, que tienen otros intereses, que tienen otro estilo, nos gobiernen bajo la sombra o el paraguas de la violencia. Una invitación al diálogo que es lo que necesita nuestro país. Ahora sí, ministro, cambiemos de tema. Ecuador, pues como lo dije inicialmente en la introducción a esta entrevista, ha participado pues en este Foro Económico Mundial de Davos. ¿Qué es lo que podemos resaltar de esta participación en una reunión tan importante pues a nivel global y que nuevamente pues se ha celebrado después de un poco más de dos años que fue el último foro que se llevó a cabo? ¿Qué trascendencia tuvo para nuestro país? Seguro. Primero, a la audiencia, digamos compartirles que el Foro Económico Mundial es probablemente lo más relevante que haya en el mundo a nivel de diálogo entre ¿qué sectores? El sector privado donde van representados los grandes tomadores de decisiones en el mundo privado, las grandes corporaciones típicamente representados por sus presidentes o gerentes generales y por otro lado van los mandatarios o primeros ministros de todas partes del mundo. En este lugar se discute a puerta cerrada las políticas públicas típicamente alrededor de temas económicos, financieros y gobernanza que van a regir al mundo, ¿verdad? En ese sentido al presidente le correspondía ir pero obviamente por su responsabilidad superior de estar el 24 de mayo acá en el informe a la nación decide enviar al ministro de finanzas y al ministro de ambiente y realmente comenzamos ahí por mandar un primer mensaje de decirle al mundo si el presidente no pudo venir porque tiene que dar su informe a la nación el 24 de mayo pero quiero mandar un mensaje que en el Ecuador el desarrollo económico o las finanzas están a la par con el tema de sostenibilidad cambio climático y conservación entonces me parece que este fue un primer mensaje no es tan común ver ministros de ambientes en un foro económico de esos quizás algo más común ver ministros de finanzas pero lo que definitivamente no es común es ir los dos portafolios representados para allá y Ecuador al igual que en los otros dos foros que seguramente me harán alguna pregunta respecto a los que vinieron la siguiente semana que fue Estocolmo más 50 y luego la cumbre de las Américas que también el presidente decidió que lo acompañemos son las experiencias que Ecuador está aportando al mundo en donde esta política de conservación de entender que algo vivo vale más que muerto ¿verdad? ¿a qué me refiero? por ejemplo Costa Rica determinó que la conservación de los marlins de un tipo de pez valorando toda su vida útil de ese animal vale un millón y medio de dólares el animal versus que muerto vale tres dólares la libra ¿a qué me refiero con esto aquí? si es que crean un turismo ecológico de observación alrededor de ese animal durante toda la vida útil de ese animal usted tiene el alquiler del carro la renta del hotel la renta de equipos etcétera etcétera y todas las fuentes de trabajo que genera alrededor de eso tiene mucho más valor definitivamente mucho más valor que matar un animal y llevarlo al plato para comer con esto no estoy diciendo que nos hagamos vegetarianos ni hagamos una dieta de por vida pero estoy diciendo de crear políticas públicas otro tema importante allá es Ecuador fue a decir miren nosotros tenemos ley de economía circular ley de prohibición de plásticos de un solo uso las principales ciudades tienen ordenanza de plásticos de un solo uso tenemos la responsabilidad extendida del productor que es un mecanismo para recuperar la materia prima que se pone en la calle y que se vuelva a reciclar tenemos el impuesto redimible y a pesar de todo eso nos llega 83% de basura de otros continentes a la costa de Galápagos entonces tenemos problemas locales que solo con decisiones globales podemos combatirlos esas discusiones que Ecuador ha llevado alrededor de estos foros hace que Ecuador esté liderando la agenda de sostenibilidad mundial ahora ya justamente para terminar esta entrevista en el objetivo pues el objetivo del foro fue se marcó pues hablar del tema sostenible pero también hablar del tema de la inclusión ¿cómo está Ecuador? ¿cómo estamos en estos momentos en el camino correcto ministro? Mire yo le diría que hay tres temas que destacaron el Ecuador en estas cumbres internacionales que me da de verdad aprovecho para decirle Manuel Carmen porque se me unieron estas tres cumbres seguidas la primera fue el foro económico de Davos luego la cumbre de Estocolmo más 50 que aquí hago un paréntesis Ecuador fue elegido para que sea presidente mundial de la cumbre de líderes ambientales donde habían 5.000 líderes ambientales entonces realmente estamos dando un mensaje internacional potente y por otro lado de ahí vino la cumbre de las Américas y en estos tres espacios donde están los líderes mundiales de gobierno ONG empresas privadas y demás los tres temas que lidera el Ecuador es el que usted dice el de la inclusión o migración para hacer políticas de migración donde el presidente 10 días antes de ir a estos foros firmó el decreto en donde regulariza a 500.000 venezolanos con cédula de identidad y demás eso es una forma de combatir la violencia porque una persona excluida de la sociedad que no tiene oportunidades ¿en qué termina? delinquiendo entonces si usted lo ubica si él ya tiene una dirección tiene una cédula tiene unos cumplimientos deberes y derechos que tiene que cumplir con esta ciudadanía o con este registro por decirlo de alguna manera ya es una posibilidad menos entonces una posibilidad menos de que delinca ¿verdad? entonces eso fuimos líderes el otro tema es la vacunación la gente no entiende cómo Ecuador vacunó nueve millones de personas en cien días y el tercer tema son las credenciales en sostenibilidad que hemos en una sola cifra para no extenderme María del Carmen en una sola cifra hemos crecido en cuarenta y dos por ciento las áreas protegidas del Ecuador en doce meses hemos movilizado ciento noventa millones de dólares en cooperación internacional que en definitiva va a generar fuentes de empleo importante esto pues esperamos que ahora con el clima social con el momento que estamos viviendo no se opaquen todas estas esperanzas de atraer inversión a nuestro país le quiero agradecer pues al ingeniero Gustavo Manrique ministro de ambiente agua y transición ecológica por habernos acompañado en este espacio informativo gracias a usted María del Carmen estoy a las órdenes siempre igual